¿Qué pedo wey es su gruñón favorito? El día de hoy tenemos que dejar los chistes de lado Ya que vengo a hablarles de algo muy serio Es una epidemia que ataca a la mayoría de los hombres mayores de 7 años en esta sociedad Es un problema que poco a poco va consumiendo tu vida sin que te des cuenta Hasta que un día despiertas desnudo en el estacionamiento de un Walmart Muchos conocen este problema como frotar la lámpara, aplastar el plátano, ejercitar el bis Romance independiente, Rodolfo el reno Por supuesto que estoy hablando de la masturbación crónica Ahora este video solo aplica para hombres ya que las mujeres no tienen pene Y por consiguiente no pueden ser adictas a jalársela Ahora tengo que empezar aclarando que el masturbarse es completamente natural y correcto Siempre y cuando no te cache tu mamá Pero puede ser muy adictivo y es muy fácil de caer en la trampa Entonces permítanme empezar con mi historia y como fue la primera vez que me la jalé Ya se va, cosas conmovedoras de las que hablo Así que ahí estaba yo, un inocente niño de 11 años intentando descargar juegos piratas en la compu Ahora, lo que yo no sabía es que el internet está dividido en dos secciones El lado que todos conocemos, donde se enuncian productos y cosas normales Y el lado oscuro, el lado prohibido, que incluye páginas donde puedes ver partidos de fútbol en vivo Páginas para ver películas gratis Y páginas para descargar juegos y música ilegalmente En estos sitios, en vez de anunciarse tenis y carros Se anuncian videos porno Entonces ahí estaba yo intentando bajar un juego Y ya ves que pinches páginas mamonas Dice ahí viene el link que dice descargar aquí Y le piqué y salió otra ventana con 4 videos porno al mismo tiempo Eso fue como cuando te envían un video que se ve bien bonito Y luego se empieza a escuchar a una vieja gimiendo Pero en el 2007 Vato, sentí un chingo de emociones al mismo tiempo Primero estaba sorprendido de que No mames, güey, que le está haciendo a esa pobre vieja Luego empecé a sentir algo en mis pantalones Pero luego me asusté y dije No mames, que tal si entra alguien Entonces todo cagado, intenté cerrar la ventana, va Y a la pinche compu se le ocurre trabarse, güey No mames, no jodas, güey, me cagué un chingo Desconecté a la pinche compu la chingada Entonces después de ese evento lleno de adrenalina Unos días después no podía dejar de pensar De que por qué había leche encima de esa mujer Que salió en el video Dije, sabes qué, no hay nadie en la casa Déjame voy a descargar ese juego otra vez, va Entonces me meto a la compu Y 30 segundos después ya estaba en un sitio Que me cambiaría la vida Red 2 Puse el primer video que salió Y le empecé a dar, güey, sobres Chinga su madre, güey Hasta que después de 7 segundos me vine, güey Ahora, yo nunca había sentido eso Ni sabía qué estaba pasando Entonces todo este pedo blanco estaba encima de mí Y entonces me llegó Oh, entonces eso era la leche Aún así no entendía por qué estaba en la cara de la mujer Pero eso es para otro día Pero después de eso ya no me sentía bien Ahora me sentía asqueado De que acaba de pasar ¿Por qué estoy viendo esto? Va, te empiezas a preguntar De qué sirvieron realmente tantas días a la iglesia Pero esta adicción es igual que por decir apostar Va, se siente con madre la adrenalina Cuando estás apostando Y luego lo pierdes todo Y te sientes bien ojete Pero la próxima vez que te den ganas de volver a hacerlo No vas a pensar en lo mierda que te sentías Cuando lo perdiste todo O cuando te manchaste toda la mano Va, solo recuerdas la parte divertida Y ese es el problema con la adicción Tu cerebro puede que recuerde Que después de tomar un chingo Te vas a sentir súper mal en la mañana Pero no importa Porque está mal Está prohibido, va Lo prohibido siempre nos atrae más Porque está mal Va, está mal Está jodido Igual que nosotros Por eso nos atrae Es la única razón por la cual Una vez entras al hoyo Ya no puedes salir Solo te vas yendo más y más hacia abajo Porque cada vez haces cosas más jodidas Va, pongamos este ejemplo Muchos comienzan con que Vieron a una mujer en una película Sin playera Pero con el pecho pixelado Va, y eso atrae la curiosidad ¿Por qué está mal Que esté sin camisa? ¿Por qué lo censuraron? Va, entonces de ahí Empiezas a buscar Las revistas playboy de tu papá Va, empiezas a ver viejas Completamente desnudas Por primera vez Y lo haces escondido en tu cuarto Porque no se supone Que debes de estar haciendo eso Y eso hace que se sienta mejor Luego haces el salto A las películas porno De Golden Age Pero te preguntas ¿Por qué no salen De las partes de abajo? O sea, ¿por qué lo censuran? Ha de ser porque está mal Y entonces ya te vas a ver Vídeos porno en internet Va, encuentras el porno lésbico ¿Qué? Dos viejas tijereteándose A huevos Eso suena con madre Pero, pero ¿por qué me gusta tanto? Porque está prohibido Va, o sea De niño ibas al catecismo Y te decían Que es niño con niña No niña con niña Después te aburres Y empiezas a ver porno anal ¿Por qué? Porque no se supone Que entre por ahí Pero te excita Porque está jodido Igual que tú Yo no sé tú Pero una vez que empiezas A ver porno anal El porno normal Es cosa de niños Ahora subí al siguiente nivel Y ahora tengo a dos vatos Penetrando a la misma vieja Y está chido, ¿va? Pero ¿por qué tengo a dos vatos En mi pantalla Mientras me la estoy jalando? Yo qué sé ¿Seré gay? Entonces pones un video De porno gay ¿Ok? Esto está muy jodido Y muy mal actuado Entonces no es para mí Luego empiezas a ver orgías Hoyos de gloria Gente cagando encima de otros Siente lamiendo culos Va, a esta altura Es muy difícil salirte Del oscuro y horrible hoyo En el que estás Está tan mal tu problema Que si tu problema fuera alcohol En vez de masturbarte Ya estarías muerto Pero hay esperanza Verás, en vez de jalártela Cada dos horas Lo que haces Es salir al mundo exterior Y conseguirte una novia Hey, si te gustó Soy yo, si te gustó Dale like Suscríbete Checa mi nuevo canal Macho Mordo Para ver videos de ejercicio Dale like Si te gustó Y sígueme en Twitter En Instagram Arroba Y comenten en la parte de abajo Para que salgas En los comentarios chingones Y Pues sí chicos Hay un movimiento Que se llama No Fab O algo así Donde no te la jalas Por mucho tiempo Y honestamente No es que lo haga yo Pero a veces Sí se me olvida O sea ya Llega un punto En que sí estás muy mal Y te la jalas muy seguido Y luego te das cuenta Que tu vida es una mierda Y luego ya Dejas de hacerlo Y haces cosas como No sé Ser productivo Limpiar Entiendes entonces Sí ¿Qué es peor? Que te la jales Cuando estás triste O que tomes Cuando estás triste O sea ¿Cuál tiene peor resultados A la larga? O sea No sé Solo sé Comenta en la parte de abajo Si alguna vez Te cacharon Jalándotela Porque me encantaría Escuchar Sus historias Y reírme de ustedes Ja 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 Yo Yo